hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a la rampa b3 estamos buscando las posiciones donde poner los objetos que nos dieron los monocops acabamos hasta el laboratorio del entropologista o antropologista no me acuerdo y vamos a ir a ver el laboratorio de artista de año de atua está muy tétrico está después de eso vamos a ir a poner las demás piezas entonces este es la puerta de la puerta de última y diría que es pli arte debería investigar tomé la manija y la gire está cerrado así parece que sí pero creo que no podemos entrar pero está cerrado los otros laboratorios últimas no estaban cerrados o por cierto este laboratorio tiene una entrada trasera al final del pasillo pero eso estaba cerrado también si ambas puertas están cerradas cómo supone que vamos a entrar y no te rindas tal vez podemos tener una técnica se cree como si lo hubiera hecho al mismo tiempo escuchamos un sonido metálico de la manija abrenos o del seguro abrenos y la puerta se abrió lentamente ya los puedo ayudar allí ya estás ahí se siente raro estar hablando aquí entonces vamos adentro ok que molesto entren entren por favor entren tan agradable como siempre año y nos invitó a entrar al aborto de cualquier forma y ahora hay muchas herramientas de arte y de grabado en el laboratorio has sentido que este es el laboratorio de la artista ultimate pero por qué tiene este laboratorio seguros a tú ha hablado dice que este salón estaba hecho probablemente para mí qué quiere decir eso yo responderé eso con mi voz hermosa y sexy espera un segundo pensé que dijimos que no vamos a responder esa pregunta no dijimos no no lo dijimos está haciendo su memoria de mala o está peor cada día monotaro a tú prometiste porque no recordaba que no prometiera eso no tiene ningún sentido entonces que déjame hacerlo si no pondré mi mano en mi trasero y lo meteré en tu boca y moveré tus manos a la falta de sanidad espera monodama no estamos peleando solamente estábamos jugando entre nosotros ya sabes porque somos amigos está bien mientras se están llevando bien entonces qué pasa con la llave así angie es el tipo de chiva que no se puede concentrar en su arte a menos de que esté sola debo callar todas las gentes y todos los sonidos para que pueda hacerme una con el gran atua a tú eres demasiado tímido para estar enfrente de las personas o como una estrella como esto es completamente lo contrario entonces cualquier cartón donde vaya a ser arte necesita tener una llave pero estoy por esto estoy sorprendido que los monocups supieran con todos estos todos estos son mis herramientas de arte favoritas y herramientas de escultura también como supieron qué debe decir no se van a improvisar cálmate es súper sabemos todo de ustedes bastardos porque queremos ser sus amigos no quiero ser amigos de ustedes solamente estoy interesado en monocuma y no quiero hacer amigos con productos de segunda calidad porque dirías eso porque me odias no te perdonaré a no perdonar a nadie que no se quiere llevar bien conmigo ahora ahora monodama no les hemos dado la llave esta de cuarto cierto ok aquí está pero sólo hay una llave entonces no la pierdan sería malo si la perdieran no nos podrían cerrar la puerta o abrirla desde el exterior déjenme ver esta llave modan tomó la llave de monofane y la puso en su boca se la comió se la tragó se está preparando qué estás haciendo si te comiste la llave definitivamente te vas a ahogar alguien debe poder utilizar esta llave para mandar porque las llaves son misteriosas si algo malo pasa sería demasiado tarde quiero que todo el mundo se lleve bien como la madre están esforzando llevamos a moradán por ahora le llevaremos como un jefe que está cuidado de un empleado extraebre eso quiere decir que no podemos usar la llave que pasa pero solamente voy a cerrar esta puerta cuando estoy dentro trabajando entonces no me importa si no puedo abrirla o cerrarla desde el exterior eso quiere decir que está bien entonces por cierto estos dijeron que saben todo de nosotros cierto es probablemente que es es probablemente por ello que este laboratorio está acorde a los gustos de angie también entonces quiere decir que esta escuela fue específicamente hecha para nosotros bueno como dijo eso antes pero en verdad es posible este complejo gigante sólo fue construido para nosotros 16 es un misterio milagroso que solamente actúa sabe pero no importa mientras sea confortable estoy bien si nuestras vidas se vuelven más enriquecedoras aquí entonces hay mucho menos razón de irnos eso es cierto se supone que debemos estar bien con ella que es esta cosa que está aquí no parece que sea madera o piedra esto es cera para hacer esculturas de cera ah esculturas de cero puedes hacer esa sangre a diferencia de la madera y la piedra la cera tiene una textura suave para esculpir pero tú eres el que va a hacer toda la escultura ah ya veo pero parece que las personas que han estado haciendo pero parece que se han estado haciendo esculturas de cera por mucho tiempo en tiempos antiguos las máscaras de muerte que utilizaban estaban hechas de cera una máscara de muerte de cera eso es un poco tenebroso esta puerta no es la que usamos para entrar esta puerta es súper rara me imagino que es la entrada trasera tiene un mecanismo para cerrarla que se mueve o se jala aquí recuerdo esa es la puerta que utilizamos si esa puerta que la puerta que utilizamos tiene una manija y una cerradura de cilindro el mismo salón tiene dos tipos de cerraduras en las puertas es un poco molesto no 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 es perfecto que no sean iguales la simetría es la idea de la belleza en el oeste justo como la simetría y la relación dorada y cosas así pero yo creo que la simetría y la partición funciona las funciones de simetría y partición son más belleza de verdad no lo entiendo pero supongo que hace mucho sentido no puedo quedarme aquí mucho tiempo todavía no hemos encontrado la luz de memoria tengo otros lugares que checar hay menos plantas que antes el mantenimiento debe estar progresando de manera correcta se está volviendo más y más hermoso justo como yo ah en verdad ah dices que el chimico se molestara alguien como tú no sabría esto pero este es chimico cuando está enojado no solamente me estabas enrojando ¿eh? de tu propio cumplido chimico tu expresión no cambia mucho pero por lo que es difícil decir que estás sintiendo cambiar de expresión es un dolor de cabeza esa es la única razón por la que no lo haces está todo niño bienvenidos, bienvenidos ah un edificio que tipo de tecnología hace que un edificio pueda aparecer de repente ah no cualquier edificio es un dojo no importa como haya aparecido no me importa si un chef viniera con un carro o un tren mientras me haya hecho buena comida ¿de verdad es lo mismo? debe ser un laboratorio de investigación ultimate por la vista del edificio debe ser el laboratorio de la maestra de kid ultimate estoy segura de ella ok vamos adentro no seas tímida chimico las checas primero ah que molestia eh jalando chimico tengo adentro al edificio supongo que voy a checar dentro también no quiero más telar oh este es un dojo gigantesco los eh pisos de tatami son nuevos y huelen muy bien ok que es esto es una muñeca grande hecha de madera pero espera es una muñeca se supone que debemos verla y que nos proteja hay una plataforma suspendida en el aire con cadenas es para algún tipo de entrenamiento de saltos es como una película de kung fu esto es un pilar ¿por qué hay un pilar aquí? las eh tatami son nuevos huelen muy bien si este es mi laboratorio tonto ¿por qué estás enojada? estoy tan feliz no puedo contar mis emociones estoy como un perro emocionado que solamente va dejando su olor por todos lados una montaña rusa de emociones es completamente opuesta a chimico este es un excelente dojo estoy segura que entrenar aquí será increíble pero sin un compañero de entrenamiento ¿por qué hiciste eso? ¿por qué me estás lanzando? el neo-aikido es una arte marcial super seria en lugar de entrenar solamente peleamos ahora chimico apunta al corazón ¿vas a empezar con eso? solo estoy bromeando esto es bromear ¿por qué fuiste directo a pelear? ¿no tienes mucha confianza en ti mismo? ¿sí, Suichi? te falta confianza en ti mismo y debido a ello dudas de tu fuerza parece que estás más confiado en ti que antes pero puedo decir que todavía te preguntas si estás haciendo las cosas bien o no bueno, tengo la razón puedo decir como mi pareja de entrenamiento tiene o está lleno de dudas apoya que tenga razón ¿sabes lo que funciona? quitar todas esas dudas el neo-aikido porque el aikido en sí es una arte marcial japonesa que atesora el corazón puro sobre todas las cosas entonces, ¿qué te parece chimico? si combinamos tu magia con mi neo-aikido deberíamos ser capaces de resolver las cosas por fuerza ¿por la fuerza? creí que esto era o se trataba de tener corazón puro no creo hacer nada de ejercicio es demasiado me parece que tú también tienes un poco tímida para mostrar tus emociones, chimico ¿qué desperdicio? tienes el corazón más rico de todos deberías hacer neo-aikido, chimico entrenar tu cuerpo te ayudará a expresar tus emociones ahora, ven a sudar conmigo y después de eso iremos a las luchas juntas mi espalda me siento que me voy a convertir en una rana rara con mi magia en este momento o estás molesta puedo verlo en tu corazón yo puedo ver eso en tu corazón creo que ya estamos aquí en esto ah, ¿qué es eso que está ahí? ¿migo? ¿qué está pasando? no puedo tener un minuto más no, es demasiado no estoy listo para ello no te hará no hará las cosas malas y probablemente te seas mucho mejor por favor ¿podemos llevar esta relación al siguiente nivel? por favor pero Mew no deberíamos estaremos bien solo ve conmigo lo haremos juntos eh, jalando el árbol de Kibo Mew lo hizo llevar lo llevó al laboratorio del inverter ultra ¿qué fue eso? parece que había visto algo que no se había visto eh, cualquier forma debería checar qué es lo que está pasando solamente por si acaso eh, saca a la derecha eh, precavido por no hacer ningún sonido abrí la puerta y me asomé dentro escuché un sonido extraño cuando vi a la fuente del sonido mis ojos, eh, vieron una cuestión impresionante increíble ah, de verdad estás conectado prácticamente estás perdiendo y sentí mojete con polvo y restos basura esto no está bien, no está bien debes sentirte muy emocionado no, Dios mío eh, pido disculpas he estado evitando olvidando mis necesidades desde que llegué aquí relájate lo sacaré todo créeme te vas a sentir muy bien después de todo oh, oh gracias oh, sí tu chasis es firme realmente firme tu chasis está muy firme muy firme como tu cuerpo está increíble nunca había visto algo como este ten cuidado eso hace cosquillas esto es impresionante el que te haya puesto o te haya armado definitivamente sabía lo que soy me siento toda emocionada definitivamente sabes lo que estás haciendo si sigues haciendo esto yo probablemente es el sonido que haces cuando toco ese punto van a saberlo lo está limpiando es un robot cerré la puerta sin ninguna palabra me estaba haciendo un poco de mantenimiento del cuerpo de Kibo eso era todo pues sí de verdad nada más que eso ok 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 que estás haciendo aquí ok 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 que es esto está colgando un pergamino pero es blanco ok ok no que es lo que sea así ok osc Bueno, como me está viendo adelante y atrás A mí la fotografía en la pared ¿Esta fotografía? No puedo ver ningún recuadro Es un pedazo de vidrio Tal vez Tal vez voy a utilizar este objeto que no he utilizado aún Ok, damos una prueba Tomé el martillo en mi mano Me puse enfrente del vidrio Y lo aventé lo más fuerte que pude Justo como lo pensé hay un pasaje escondido aquí No sé lo que esté planeando Pero de verdad nos ayudó Hay un pasillo que se ve diferente Que a una mansión enalujada Más como una fábrica Esto es raro De una manera diferente Cuarto de computadora Es una máquina gigante Nunca había visto algo así ¿Qué podría ser? Si has venido aquí Eso quiere decir que resolviste el acertijo de la pintura Excelente Trabajo en equipo ¿Qué tipo de trabajo? Es solo Shuichi Ese acertijo fue muy difícil para resolver por una sola persona Seguro que si llegaron bien lo resolvieron juntos Solo jugamos Nos ponemos en peligro si lo desafiamos Es cierto que decimos Los serios son los más Los que más hay que temerles cuando de verdad pierden la cabeza Estoy seguro que eso no es posible Pero como un pedazo de chatarra Pasado de moda te ayudó Oh sí, debemos explicar qué es este cuarto Es el cuarto de computadoras ¿Cuarto de computadoras? Pero esta computadora no es cualquier computadora ordinaria Esta computadora como la ves es súper increíble Si recuerdo de manera correcta Es tan increíble Que puedes usarla para crear un nuevo mundo ¿Un nuevo mundo? Sí, un nuevo mundo Puedes usar esto para crear un nuevo mundo Espera No se supone que le íbamos a decir eso Ya olvidé mi plan Creo que dijiste demasiado Ah, lo sabía Se te olvida todo Monotaro Debes intentar recordar lo que puedes decir y lo que no puedes Lo siento ¿Por qué no le ayudaste Monofani? Cuando te diste cuenta que estabas diciendo demasiado Pudiste haberlo ayudado ¿No? ¿Por qué no le ayudaste? Son amigos, ¿no? ¿Por qué no le ayudaste? Si no puedes llevarse bien Serán castigados Tú también Monotaro Los amigos comparten todos Aún los castigos ¿Qué? Eh De regreso Esta máquina puede ser un Esta máquina ¿Esta máquina puede ser un mundo nuevo? ¿De qué están hablando? No soy bueno con computadoras Y no creo que pueda entender Si no No creo que pueda entenderlo No importa cuánto tanto Investigue Ah, miren Aquí está la lámpara Computadora Hay una computadora Gigante verde En el centro del cuarto Parece una Xbox Esta máquina puede crear un nuevo mundo ¿Qué puede ser? Eh Con lo poco que sea de computadoras No creo que tenga una oportunidad Supongo que no tengo O sea más que irme por ahora Sí, pues creo que es lo único Bueno Ah Un cofre de tesoro Abrí el cofre Y Ahí está La lámpara de memoria Eh Con esto puedo encontrar ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Ah Encontraste la lámpara de memoria No Es demasiado predecible A pesar de que Ah no Eres muy Podemos aprender de ti A pesar de que tienes una cara muy tonta Respeto a eso ¿Ah? Trae a los otros Solamente trae eso Al Comedor Switch Ok Nos vemos Eh Me dijo mientras se iba No pude Me pongo ninguna palabra Se fue Sin decirle adiós Ok Bueno Creo que terminaremos aquí este capítulo Y continuamos en la siguiente entrega Para ver qué es lo que ocurre con la lámpara Etcétera Eh Cuídense mucho Nos vemos después Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!